Nos metimos a la casa de Acapulco Shore 10. Mier meterme a la alberca. Que hay arte por todos lados. El refri solo tiene cervezas. Empatito porque le gustan a Karime. Los baños están muy expuestos. La casa está enorme. Mejor vamos al despacho. Es muy turuminati. El picadero va a arder todas las noches. A ver qué hay arriba. El clóset se ve muy ordenado. Le doy tres días para que sin caos. Las quemesan como albercas. Adiós gatito. Y me voy a ayudar. El clóset se ve muy ordenado.